Pues siguen los análisis con Shiba Inu prediciendo un spike que puede llegar hasta los 3 ceros con 1, 3 ceros con 2 basado en Elliot Wave Patterns, o sea en las waves lo que están haciendo ahí, que están prediciendo que son los youtubers que están ahí mismo prediciendo y analizando todo eso así que vamos a ver qué pasa con todo eso, si eso llegara a pasar estaría estupendo, 3 ceros con 1, 3 ceros con 2 no está nada mal si estás deteniendo hacia esos precios, así que solamente nos toca a nosotros esperar en este bull run para este año, para el próximo año, para ver si llegamos a esa meta si no, hasta el próximo bull run estaremos viendo pues tal vez eso, pero necesita, para llegar a estos precios Shiba Inu necesita estar entre los 80, 90 billones de market cap, si no se hacen más que más y se reduce el supply, ahorita mismo, hoy día Shiba Inu está ahorita mismo con 4.5% arriba en las últimas 24 horas, con el nivel de los 4 ceros con 1, 8, yo siempre digo que vamos rumbo a los 4 ceros con 2 por ahora, pasando esa categoría de los 4 ceros con 2, entonces vámonos al 3, vámonos al 4 vámonos a pasar el all time high, si estamos más cerca, después de ahí vamos a romper un 0 para llegar a ese nivel de los 3 ceros con 1, 3 ceros con 2 y en adelante, pero es paso por paso ahorita mismo su market cap es de 10.6 billones de dólares, un volumen de 11.4% con un volumen de 285 este volumen ahorita mismo, ten pendiente porque este volumen puede duplicarse si estaremos en los 500 llegando a un billón, si alcanzamos ese billón de volumen en toda esta semana ya posiblemente si estaremos viendo 4 ceros con 2, 4 ceros con 3, 4 ceros con 4 en esos niveles si alcanzamos y mantenemos un billón de dólares de market cap, quiere decir que el volumen y el market cap podría también subiendo a 15 billones, 20 billones y estar arriba entre un 2 por 2 con las demás criptomonedas, todavía 589.2 trillones, necesitamos quitar más trillones de monedas de circulación hoy día tú quieres seguir incrementando tu posición a este precio, acuérdense, si la moneda sigue subiendo van a recibir menos monedas, 100 dólares ahorita mismo ya nos está dando 6, 7 millones sino ahorita está dando ahorita mismo 5.5 millones de monedas que todavía son bien buenas para detener a esos precios si tú tienes esa cantidad ahorita mismo de 100 dólares de valor al momento que llegue a los 3 ceros con 1 más o menos estarías haciendo 554, o sea estarías sacando 450 dólares más de ganancia ya si tú te esperas hasta los 3 ceros con 2 también que están diciendo por ahí sería ya 1108 dólares o sea que estarías haciendo más o menos 11 veces más de lo que tú hayas invertido pero lo más importante es si tú estás dispuesto a detener hasta que llegue a ese precio no importa el tiempo que se tome lo que estamos viendo ahorita mismo aquí en las gráficas pues estamos viendo pues subida de lo que está ahorita en el mercado hasta últimas 24 horas estamos viendo estas bajas que tuvimos todavía entre los 17 después de ahí alcanzamos los 18 se mantuvo y volvió a bajar de nuevo se volvió a subir de nuevo y aquí pues tuvo una bajada también no muy drástica pero llegó hasta los 17 74 todavía con 269 millones de dólares de volumen y aquí empezamos otra vez a alcanzar y alcanzar otra vez los 18 ahorita mismo como que bajó un poquito pero se mantiene todavía entre los 18 0 5 así que si tú estás dispuesto a detener tu moneda hasta que llegue a esos precios felicidades hay que detener sus monedas Shiba Inu donde están los holders siguen deteniendo hasta esos precios y ver ganancias y aprovechar también esas ganancias déjense en el comentario de aquí abajo y regresamos con mucho mucho más